Y tras la nueva atención por parte de las autoridades del municipio, el ampliado de ayer ha determinado asumir el paro de 48 horas este jueves y viernes de esta semana. Más de 800 trabajadores en salud pública de la ciudad de El Alto, tras cumplir un paro de 24 horas el pasado viernes 24 de agosto, determinaron radicalizar sus medidas de presión con un paro movilizado de 48 horas, demandando a la alcaldesa Soledad Chapitón la dotación de ropa de trabajo, la mejora de infraestructura de centros de salud y hospitales de segundo nivel y el cumplimiento de otros compromisos que realizó la autoridad municipal. De la gestión 2017, la alcaldesa ha firmado un convenio con los trabajadores en salud en la cual se comprometía a mejorar las condiciones de trabajo, vale decir, en el tema de infraestructura, insumos refrigerios, el tema de ropa de trabajo, el tema de seguridad, los cuales no ha cumplido. Son cuatro mesas de trabajo que se ha hecho el año pasado, los cuales se ha hecho una evaluación con el ampliado, en el cual hemos verificado que tenemos un avance solamente del 10 al 15 por ciento, entonces nos preocupa. Trabajadores en salud esperan el apoyo de médicos para lograr la atención a sus demandas ante el municipio. Todos los servicios van a ser suspendidos, solamente el servicio de emergencias va a ser atendido, estamos de la misma forma coordinando con el CIRMES El Alto para que pueda apoyarnos en esta movilización y pueda permitir que los trabajadores en salud podamos salir a nuestras movilizaciones. En la ciudad de El Alto existen 56 centros de salud, cuatro hospitales de segundo nivel y un hospital de tercer nivel. En el ámbito de la competencia concurrente en materia de salud, la ley nacional número 31 señala en su artículo 81, parágrafo 3, número 2, literal C y F, que son los gobiernos autónomos municipales los responsables de dotar, administrar y equipar los centros de salud de primer nivel y hospitales de segundo nivel.